Si te la diga o me das un beso. Ay, ¿qué dijiste? Ya se me hizo, ¿no? Pues no, ¿qué crees que mis besos se dan en maceta? Pa' vos, suéste. La madrugada del 23 de agosto de 2021 fue un día triste, ya que falleció la actriz de la época de oro, Rosita Quintana. No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar. Llegó a México para cantar tangos, pero el cine la atrapó. Sí, Rosita Quintana vino a México a robar, se robó el corazón del pueblo de México. Trinidad Rosa Quintana Muñoz. Fue actriz, cantante y compositora argentina nacionalizada mexicana conocida bajo su nombre artístico, Rosita Quintana. Iba por la calle yo al azar Cuando vi pasar a un joven militar Que me clavó sus ojos de gitano Tuvo una extensa carrera como actriz en varias películas mexicanas, además fue cantante de música ranchera perteneciente a la llamada época de oro del cine mexicano. Hay quienes parecen hombres porque portan pantalones Pero en medio de un palenque Son como pollos pelones Entre sus películas más destacadas se incluyen Susana 1951 Se denata en México 1956 y cuando México canta 1958 Mira nomás, qué linda vas Mira nomás, qué buena estás Cantar pronto se puso a tono y me dijo también Por sus actuaciones recibió premios en México, Argentina, Alemania, Rusia y España Y en 2016 la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Le entregó el Ariel de Oro por su trayectoria Inmensa, mi hijita, inmensa Gracias papacito Acuérdate que tenemos que ir ya sabes dónde Voy a cambiar Es un ruiseñor Como cantante Es recordada por sus interpretaciones de rancheras, guapangos, boleros y canciones festivas Como Vámonos al Parque, Céfira Que fue un gran éxito de ventas en Latinoamérica Ahora van a ver qué maravilla Un corazón infantil Como la casa del árbol que tenía Donde jugaba con sus muñecas ¿Quién es pati más dulce que lo es el mango? Mi huachindango ¿Quién es la que conmigo quiere hacer changa? Mi huachindanga Su abuela le regaló su primera guitarra y así fue como se inició en la música Primero me has de agarrar Grabó la mayoría de sus éxitos y álbumes para discos Musar En sus grabaciones para discos RCA, Víctor la acompañó el Mariachi Vargas de Tecalitlán ¿Quién? Digo bien Buenas noches Buenas noches ¿A poco ya no me reconoce? No, sí, cómo no, es la sorpresa de verla ¿Pero qué anda haciendo tan tarde? Fui a comprar velas y balas En 1955, ganó el prestigioso premio Werlitzer a la mejor cantante En 1965, grabó en Argentina varios tangos que fueron editados en el disco Charlemos, Buenos Aires Nació el 15 de julio de 1925 en el barrio de Saavedra en la capital de Argentina, Buenos Aires Hija de Arturo Quintana y María Antonia Muñoz Siendo niña estudió en el colegio de Monjas María Auxiliadora y gracias a la influencia de su abuela, Carmen Alonso, guitarrista e intérprete de tango, Rosita se empezó a interesar por el canto Dame una prueba solo de amor, nenita Tomatricita, ay deja que me acerque guachindanguita Interpretaba tangos a escondidas para sus amigas del colegio Y cuando las monjas la descubrieron, la expulsaron, ya que los tangos se consideraban indecentes y arrabaleros en aquella época En las cosas del cariño no se debe de confiar Y el querer o ser querido no se debe de mostrar Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Vale más ser desconfiar A pesar de esto no se desanimó y su abuela La principal impulsora de su talento Fue quien le regaló su primera guitarra y la llevó a una escuela de canto Quintana debutó a los 15 años en un teatro de revista de su país natal Como la vocalista de una de las orquestas más famosas de la época La orquesta de los hermanos Caro Ahí fue vista por el compositor Rodolfo Ciamarella Y le invitó a interpretar sus tangos al teatro casino De allí le empezaron a llover ofertas de trabajo En alguna ocasión el cantante mexicano Jorge Negrete de gira por Sudamérica Presencia una actuación de Rosita y la invita a México En donde debuta en el famoso centro nocturno El Patio en 1947 Con tal aceptación que decide quedarse a radicar en el país azteca Pronto obtuvo la nacionalidad mexicana Su debut como actriz lo hizo en 1948 con la película La Santa del Barrio Del director Chano Urueta A la que siguieron pequeños papeles en otras cintas como Hay palillo no te rajes Pero no sería hasta el año siguiente que el público comienza a identificarla Por su trabajo actoral gracias a su participación en tres de las mejores películas De Germán Valdés, Tintán, Calabacitas Tiernas Soy charro de levita y no me defiendas compadre En las que hacía gala de su capacidad para la comedia Tanto que se la considera Junto a Silvia Pinal como la mejor pareja femenina Que tuvo el famoso cómico Pachuco ¿Por qué le pegaste a mis hermanas? Para que se les quite lo habladora si no andan contando que soy su novia O que yo le he dado motivo para que hable de mí Estuvo en la época de grandes figuras como Arturo de Córdoba, Pedro Infante, Tintán y Jorge Negrete Ahora ustedes No ¿Por qué? Mamá, ¿por qué una beza de papá? El mismo año conoce al gerente de los estudios para Montpictures, Sergio Kougen Ambos se enamoran y comienzan un largo noviazgo que termina en boda Con él procreó a su hijo Sergio Ya consolidada como actriz Actuó bajo las órdenes de Julio Bracho en la ausente 1950 Junto a Arturo de Córdoba, Andrea Palma y Ramón Gay Bajo las órdenes de Luis Buñuel Trabajó en Susana Carne y Demonio 1950 Con Fernando Soler y Víctor Manuel Mendoza En donde se explota su sensualidad natural También trabajó con Rogelio González Firmaron el Mil Amores 1954 Junto a Joaquín Pardavé y Pedro Infante Quien en aquel momento se encontraba en la cumbre del éxito Las citadas son quizás sus cintas más conocidas Aunque el actor con quien trabajó más a menudo fue Luis Aguilar Con quien compartió créditos en nueve películas Incluyendo varias comedias rancheras Y un par de historias heroicas ambientadas en la revolución mexicana De principios del siglo XX Durante los largos años de su carrera Rosita Quintana alternaba sus actuaciones en la pantalla con su carrera como cantante y compositora Al firmar con compañías como RCA Víctor y Musar Y darle temas a cantantes como Guadalupe Pineda Angélica María y María de Lourdes Los años 1960 fueron una década de contrastes para la actriz Ya que logra ganar el premio Perla del Cantábrico En el Festival Internacional de Cine de San Sebastián Como mejor actriz por la película El octavo infierno 1964 Pero tuvo que hacer una pausa en su carrera A causa de un accidente automovilístico Que la mantuvo varios días en coma Además de que falleció su ex esposo Sergio Cougen Quedando al cuidado de sus hijos Sergio y Paloma Guadalupe Esta última adoptada Su carrera en cine Aunque con pausa siguió hasta finales de la década de 1990 En donde incursionó en televisión Siendo su trabajo más exitoso en este rubro La personificación de una de las villanas de la telenovela La Dueña Protagonizada por Angélica Rivera Francisco Gatorno y Cintia Clipo Cuidando la comida Cuidando todas las cosas que la gente hace Yo no fumo, no bebo Como muy poco Como bueno, como lo que necesito Pero me cuido, me cuido Para no pasarme de peso Reapareció en el cine en 2005 Con la cinta Club Eutanasia Último trabajo registrado de la actriz Que siempre ha dicho A México le debo lo que soy Pero yo digo Como tú te cuidas O sea, ese cuerpo Parece de 15 O sea, es lo raro Para que tú veas Entonces no te has hecho nada en el cuerpo No, hijo Nada más tuve un hijo Oh, si te nada Falleció el 23 de agosto de 2021 En la Ciudad de México A los 96 años Semanas después Que le estirparan Un tumor de tiroides Cuídense Quíranse Ámense Pórtense bien consigo mismo ¿Ok? Todo mi cariño para ustedes Descanse en paz Rosita Quintana Gracias amigos Por ver este video Hasta el final Espero ya haya sido De su agrado Y si les gustó No olviden suscribirse A nuestro canal Y activar la campanita Eso nos ayudará A seguir subiendo Más y mejor contenido Hasta la próxima Y tengo a la principal en casa ¿Cómo le pegas a la bailada chiquita? Ah, pelado tan necio Mais